Para la elaboración de este proyecto podemos observar que se han utilizado por un lado objetos de texto, hiperenlaces, gráficos y también, por ejemplo, esto que tenemos aquí ahora mismo marcando es básicamente una transparencia de PowerPoint creada o elaborada con PowerPoint e incrustada con PowerPoint. Como vemos, ese es el tipo de letra propio de PowerPoint. ¿Veis? Un hiperenlace, un texto con un enlace obtenido de internet. Ese sería el hipervínculo, que llamaría una aplicación Flash. Nosotros tendríamos que editar el vínculo o agregarlo y pegar el hiperenlace. Vemos distintas páginas con otro objeto gráfico. Este objeto gráfico puede ser obtenido de internet, como por ejemplo, de Google, imágenes. Más imágenes, más imágenes, etc. Como vemos, tiene 10 páginas y una zona de actividades, que sería la última. Esto sí se ha creado con el texto propio de InterWrite Workspace. Como vemos, al hacer doble clic podremos editarlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.